Bueno, os voy a enseñar mi cajón de sastre de los enmaltes de uñas. Aquí lo tenéis en todo su esplendor. ¿Veis? Aquí tengo lima, quita enmalte, yo que sé, algodones, enmalte... Y está bastante desordenado, así que voy a proceder a sacarlo todo, limpiar el cajón, desinfectarlo con un poquito de alcohol, por ejemplo este, o de 70 si tenéis. Y luego pues empezar a ver cómo lo organizo para que visualmente esté todo más a la vista y más fácil de encontrar. Bueno, y ahora voy a pasar a limpiar un poquito... Voy a echar un poquito de alcohol. Y a limpiarlo. Voy a utilizar este recipiente, que lo compré, o lo dejé en la tienda que lo compré, también le he echado alcohol y también lo voy a limpiar. A ver qué tal quedan aquí los enmaltes y las cositas así, para que esté más a mano. Bueno, voy a comenzar a colocar los enmaltes por marca. Los más pequeñitos, estos son de Opi. Estos son de Opi. Estos son para hacerme la manicura, el enmaltado semipermanente, así que los voy a poner aquí. Este también la base Top Coa, el primer, y otros dos enmaltes para hacerme la semipermanente. El líquido, la cutícula, el removedor, una cremita para las manos. En este cachalito, que es la de China, voy a poner toda la lima. También voy a poner estas cositas para los dedos. Esta otra limita. Otro enmaltes para uñas fuertes. Hasta luego. Estos algodoncitos, los voy a poner aquí detrás. Aquí tengo estas chispitas. Tengo esto, que lo voy a poner aquí también, para que se vea. Todas estas cositas. También las voy a poner aquí, para tenerlas a mano. Los palillos de naranjo, aquí también. Este es otra cosita que tengo aquí también, para hacerme la manicura. Ahí detrás. En el baño también tengo estas otras también de Opi. Así que también lo voy a colocar. Tengo también aquí de Mercadona. Tengo aquí más cositas para las uñas. Así que voy a seguir organizando. Esto lo voy a sacar de sus cajitas. Este no sé si está malo. No sé si está malo o no. ¿Qué creéis? ¿Que está malo? A ver si se mueve mal. Los de Opi, todos juntos. Así va quedando. A ver, esto es de fe. Y otro de aquí. Esto es un producto para ponértelo aquí en las cutículas. Y que no te manche lo que es la piel con el esmalte. De Mercadona. De Mercadona. De colecciones antiguas. De más colecciones antiguas. A ver. Que está aquí ya echando. A ver. A ver. Que está aquí ya echando. Que está aquí ya echando. A ver. A ver. A ver. A ver. Me va a poner aquí detrás. Bueno. Ya he terminado de organizarlo. Y os voy a enseñar com'o ha quedado. Yo lo veo súper ordenadito Voy a abrir un poquito el objetivo, mirad Todas las esmaltes juntitos Aquí están los del esmaltado semipermanente Los de Opi Los de Masglo Aquí está Mercadona, Orly Climers, removedores Ha quitado la lima Todas las cositas de higiene Para hacer una manicura Aquí he puesto las cositas más brillantinas Y las cositas de fantasía Los alicates Y aquí detrás he puesto al final Los algodoncitos Y este set de manicura En estos veleros De Ikea Y así ha quedado, chicas Súper organizado Os voy a poner el antes y el después Para que veáis la diferencia Espero que os haya gustado También he colocado aquí Los botes que tengo de alcohol Que no sabía dónde ponerlo Y creo que aquí está muy bien Para desinfectar Todas las cositas de uña De maquillaje y demás Aquí colocado Creo que se ha quedado Muy, 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 muy bien Lo que está hecho de aquí Creo que se ha quedado muy bien Muy ordenadito Todo muy a la vista Y nada Súper contenta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!